Como pocas veces se puede ver a Santiago Solari, esta vez sucedió gambeteros. El director técnico de la América estalló en contra de la selección de Perú por el caso de Pedro Aquino, quien ayer disputó unos minutos en el partido contra Venezuela y nuevamente se resintió de su lesión. Humberto tiene más detalles de lo que pasó con el jugador de la América y la molestia de Santiago Solari. Así es Scarlett, y es que el entrenador de la América junto al cuerpo técnico pidieron de favor a la selección de Perú, que en caso de que Pedro Aquino no estuviera al 100%, no le dieran minutos. Pero hicieron caso omiso y el futbolista solamente jugó poco más de 10 minutos y tuvo que salir de cambio, lo que hizo que Santiago Solari echara al hombre de coraje, pues Aquino es parte esencial de la América para la liguilla. De acuerdo al periódico Records, Santiago Solari mostró su molestia de manera anérgica. Sin embargo, fiel a su estilo, el entrenador no dirá nada ante los medios de comunicación, pero le comunicó a Santiago Baño su molestar y será el presidente deportivo de la América quien entable comunicación con la selección de Perú para quejarse con los sudamericanos. Como vengan, veterans, ¿creen que se recupera Aquino para la liguilla? La derrota de México ante Estados Unidos y Canadá es inaceptable, pero la imagen mostrada tanto en los 90 minutos del partido como al finalizar el encuentro de parte de la selección es todavía peor, y es que al final la frustración le ganó a la selección, y desde la banca quien comenzó a insultar fue Edson Álvarez. Además, al término del encuentro se fue contra los canadienses, ya que consideró que se burlaban de la selección mexicana. Esto hizo que comenzara un zafarrancho entre ambos equipos, pero sin duda alguna quien se llevó la peor parte fue Gerardo Martino, quien se echó una voltereta tras los empujones entre ambos equipos, levantándose de inmediato con ayuda del Tecatito Corona para seguir con el conato de bronca. Mejor vámonos con reinado a las campetitas que no quiero seguir haciendo más corajes. Muchas gracias Scarlett, iniciamos las gambetitas con una noticia que le gustaría, ya que el América le ganó al Atlante el partido amistoso que organizaron para no perder el ritmo. Rumbo a la liguilla, el único gol del partido lo anotó Salvador Reyes al minuto 8, confirman el gran momento que vive el futbolista y pidiendo a gritos una oportunidad al Tata Martino. El ex futbolista e histórico mexicano Rafael Márquez pidió a Gerardo Martino y cuerpo técnico olvidar jerarquías en el tri, ya que deben ir los futbolistas que se encuentren en mejor nivel. Yo tiraría de la gente que esté en un buen nivel, que no pese tanto la jerarquía o que estén jugando en Europa. Los bravos de Juárez confirmaron la salida de cuatro futbolistas para el próximo torneo, se trata de los jugadores Juan Pablo Chávez, José López, Gustavo Velásquez y Andrés Iniestra. Este último todo indica que estará de regreso con los Pumas de la UNAM. El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, afirmó que Diego Lainez es un jugador clave para su equipo, por lo que espera que el mexicano pueda recuperarse a su totalidad para recuperar su mejor nivel. Desgraciadamente, Diego ha tenido una temporada complicada y está agarrando su mejor forma. Ojalá alcance el nivel de la temporada anterior, porque siempre es un jugador importante para nosotros. Malas noticias para los rayados, el equipo de Javier Aguirre jugará su partido de repechaje el próximo domingo, sin embargo, el equipo no podrá contar con César Montes y Estefan Medina, quienes de acuerdo al periodista Felipe Galindo, ambos jugadores están descartados. Las malas noticias no paran en el América y ahora otra lesión se asoma en el equipo. Se trata del mediocampista Mario Osuna, jugador que de acuerdo al periodista del diario Récord, Víctor Díaz, se podría perder hasta tres semanas, por lo que se perdería el inicio de la liguilla. A diferencia de la selección de Gerardo Martino, la Sub-20 sí dio alegría en la revelación Cup, donde vencieron a su similar de Estados Unidos y se coronaron campeones, siendo Marcelo Flores nuevamente la figura del equipo. Irving Lozano causó polémica con sus declaraciones para TV Azteca, ya que el mexicano aseguró que le gustaría jugar en un equipo más grande que el Napoli. Así como lo escuchan gambeteros, las declaraciones están causando eco en Italia y a muchos no les han gustado sus palabras. La verdad es que estoy en un club muy competitivo, pero la verdad es que me gustaría ir a un club más grande. Me considero un jugador muy competitivo con objetivos claros, me siento en un buen nivel y me gustaría dar ese paso. Se acabaron los rumores gambeteros. Después de todo lo que se ha estado hablando sobre la situación de Macías con el Getafe, el periodista David Merano confirmó que el delantero regresará a las Chivas, pero lo hará cuando culmine el préstamo con el Getafe, ya que es un hecho que el equipo español no pagará para quedarse con el mexicano. En Puma saben que la peligrosidad de Toluca en gran parte pasa por los pies de Rubén Zambuesa, por lo que el delantero Juan Ignacio Dineno advirtió de la peligrosidad del jugador. Si tienes jugadores como Zambuesa debemos defender a esos jugadores, pero esto es un juego de equipo y así debemos permanecer en la cancha. La selección dio un mal partido ante Canadá, pero quien se llevó las críticas estelares fue Guillermo Ochoa, ya que miles de aficionados pidieron en redes sociales que el arquero de la América ya no sea convocado por la selección mexicana, pues el arquero pudo haber hecho más en los dos goles con los que Canadá le ganó al equipo de Gerardo Martino. Rayados tendrá las bajas de Estefan Medina y de César Montes. Sin embargo, hay dos hombres que se recuperarán para el partido contra Cruz Azul, ya que tanto Celso Ortiz y Héctor Moreno estarían de regreso con el equipo, por lo que verían minutos para buscar su pase a los cuartos de final cuando visiten a Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca. El sitio todo sobre camisetas filtró que será el tercer jersey de los Tigres para el próximo torneo clausura 2022. El jersey es negro y tiene el detalle de tener un zarpazo de color gris simulando al uniforme que los felinos usaron en los años 90. Buenas para nuestros amigos de Puebla, y es que para el repechaje en contra de las chivas, el equipo de la franja tendrá un aforo del 85% para que la afición se haga presente y puedan meter presión al rebaño. ¿O será acaso que Chivas mete más gente al Estadio Cuauhtémoc? Ya lo veremos este fin de semana. Quienes tampoco la estén pasando bien son los directivos de Chivas con el finiquito de Víctor Manuel Bucetich. Y es que la directiva del rebaño pidió una rebaja al Rey Midas para poder liquidar su deuda. Sin embargo, el entrenador dejó claro que no piensa perdonarle ni un solo peso a la directiva. Los motivos los tiene Scarlett. Tal cual como dice Humberto, el Rey Midas se montó en su macho y le dijo que no les perdonará un solo peso de su liquidación, ya que no estuvo de acuerdo con los motivos que le dieron para despedirlo de Chivas, ya que fue una decisión unilateral y el equipo iba levantando tanto en resultados como en funcionamiento. Se puede leer en la columna de Zancadilla del periódico Reforma. Así que ya saben, chivermanos, si al equipo no llegan refuerzos el próximo torneo, en gran parte se deberá a que el exentrenador del equipo no le perdonará ni un solo peso al equipo. Les cuento, gambeteros, que mis águilas de la América buscan cómo reforzar la defensa del equipo, ya que es una de las zonas en donde más ha sufrido el equipo durante el torneo, por lo que el nombre de Israel Reyes comienza a sonar como uno de los jugadores que el equipo azul crema quiere en su plantilla. Pero el Puebla buscaría un intercambio de futbolistas y tiene dos opciones para que esta transferencia sea una realidad. De acuerdo a la revista Fútbol Total, quien está en la mira de la franja son los futbolistas Renato Ibarra y Nico Benedetti, futbolistas que de hecho América tiene en su lista de transferibles para el próximo torneo, por lo que Puebla quiere aprovechar esta situación y quedarse con alguno de los dos jugadores, quienes para la franja serían considerados como refuerzos de lujo. Con esto América mataría dos pájaros de un tiro, ya que se quedarían con el jugador que desean tener en su plantilla y le darían salida a algún jugador que desde hace tiempo las águilas quieren acomodar en otro equipo. Nos dejamos por hoy gambeteros, que hoy se juegan tres partidos de la Liga de Expansión y por lo menos quiero alcanzar a ver uno para saber cómo se pondrá la liguilla. Nos vemos mañana en Mexicanotas. Bye. ¡Gracias!